Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es África por si no me conoces y este es el primer vídeo que ves mío, y el día de hoy sabéis que hoy es lunes, es el primer lunes de febrero, así que como ya llevo dos o tres meses haciendo, voy a hacer el vídeo de productos favoritos, de todo lo que he ido probando durante el mes de enero, en este vídeo va a haber cosmética coreana, va a haber cosmética japonesa, va a haber cosmética natural mucha, y también va a haber dermocosmética, realmente para los que me seguís también en mi canal secundario que si no me sigues, yo te animo a que me sigas que se llama Dermablog, y en la cajita de información tenéis el link del canal por si queréis bichear, o yo os animo por supuesto que sí a que me sigáis, no os va a sorprender en absoluto todos los productos que yo voy a sacar aquí, porque ya sabéis que yo hice un vídeo de productos de cosmética japonesa de YesStyle, y bueno pues estuve, que vamos, sí, que estuve probando por días durante una semana todos los productos os iba dando mi opinión, pues este vídeo va a ser como un poco una recopilación, y a ver si puedo aportar algún dato nuevo pero lo dudo porque los he sacado muchísimas veces pero bueno, de todo corazón espero que os guste y sin más preámbulos, dentro vídeo me gustaría empezar con el primer producto que es el protector solar de Alma Secret, este protector solar tiene factor de protección 50 no tiene nanofiltros está indicado para todo tipo de piel tiene un pelín de color, pero no deja en absoluto la pantalla blanca, y más que un protector solar, parece que te estás aplicando una hidratante no tiene certificado Ecocer, pero tiene una composición totalmente increíble no utilizan filtros químicos sino filtros físicos de este formato de protector solar que muchas veces a la gente no le gusta porque deja la pantalla blanca y tal pues os puedo garantizar que este os va a encantar Alma Secret no es una empresa de cosmética económica pero a raíz de un vídeo que yo hice que muchos de vosotros ya lo visteis me facilitaron un código de descuento que es África Montejo que no tiene caducidad ninguna que lo podéis utilizar siempre ya sabéis que normalmente las empresas no dejan acumular códigos de descuentos es decir, que si tiene una promo no lo vas a poder utilizar pero si no, pues sí su precio, pues no sé exactamente unos 27 euros puede ser pero esto se vende en Alma Secret que es donde podéis aplicar el descuento se vende en un montonazo para farmacias online se vende en Amazon bueno, y a mí me encanta contiene 50 mililitros caduca a los 6 meses y es una pasada es más, hice una demostración en mi canal secundario y muchos de vosotros me estuvisteis preguntando cuál era exactamente o sea, cuál era el nombre porque muchas veces yo me pongo a hablar ya sabéis yo me pongo a hablar y hablo sola y sí, sí el protector solar de Alma Secret y no digo cuál es pues bueno, es este tienen otro formato que es para cuerpo entero pero bueno, yo quiero gastar este porque es muy bueno me encanta y a mí lo que me gusta son los filtros físicos así que bueno si eres un poco que te da un poco de de yuyu utilizar filtros físicos por el tema de la pantalla blanca yo te lo recomiendo porque como ya visteis en esa demostración para nada deja la pantalla blanca o sea, nada cero y encima tiene un perfume muy 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 agradable el mes de enero aquí en mi familia ya sabéis que ha empezado con algunos percances esto ha hecho que yo no pueda estar subiendo vídeos tan seguido como a mí me gustaría pero es verdad que cuando yo voy a bañarme y tal cuando tengo tiempo me aplico una crema pero cuando no me aplico un aceite bueno, yo he gastado ya mi aceite de almendras y estoy ahora mismo utilizando uno que me gusta muchísimo que es de la línea 100 Nature este de aquí que tiene ya un tiempo la verdad lo saqué el año pasado pero bueno hice una pequeña demostración lo estoy utilizando para todo el cuerpo y es genial no sé realmente si todavía seguirá a la venta o no seguirá a la venta yo creo que sí pero bueno que tiene una composición increíble estoy viendo por aquí de primeros ingredientes aceite de girasol cuando un producto es económico normalmente suele meterle de primer ingrediente el aceite de girasol tiene aceite de almendras dulces tiene aceite de yoyoba bueno tiene una composición increíble si eres sensible a utilizar aceites esenciales tipo linalol limonene o geraniol ten en cuenta que este producto lo tiene pero yo para el cuerpo va genial deja una textura o un acabado que no es nada graso cuando yo tengo mucha prisa de decir es que no tengo tiempo de recrearme o bien porque estoy cansado o bien porque no tengo tiempo siempre recurro a este tipo de aceites y este a mí me gusta muchísimo el dosificador es súper majo el olor también está muy bien esto contiene 100 mililitros así que si os gustan los aceites pues también os lo recomiendo yo este en concreto como no es tan sumamente untuoso lo que hago es que me lo aplico después de salir de la ducha pero si veo yo que es muy untuoso lo que hago lo voy a repetir para todas las personas que se acaban de incorporar nuevas es que antes de salir de la ducha me aplico un aceite ¿vale? en este caso que sea potente es decir que te cueste de alguna forma que se vayan los restos me aplico agua y luego cuando me vea salir me doy con una toalla suaves golpecitos y de esta forma retiro mucho el exceso pero al mismo tiempo mi piel se queda muy hidratada es un pequeño truco para todas aquellas personas que no tienen tiempo de hidratar su piel y que de esta manera puedes tener la piel súper hidratada aprovechando los beneficios de los aceites naturales vamos a pasar ahora a un producto que es de cosmética coreana esto me vino en un pedido que yo hice a YesStyle una colaboración la verdad es que yo no tenía muchas expectativas con este producto yo ya he dicho muchísimas veces que yo puntos negros no tengo yo tengo pecas para todo el mundo para regalar si quieres peca yo desde aquí yo te regalo todas las que necesites pero puntos negros no tengo entonces en una demostración en mi canal secundario uno de esos días de la semana decidí probar este producto que es el Black Hip Brush Cleanser esto es es como un jabón tiene un color como marroncito el aplicador es de silicona entonces tú por aquí sacas un poquito de producto y te vas dando un suave masaje en lo que es la nariz y lo que hace es limpiar el poro no es que te quite el punto negro pero sí que te lo limpia y me gustó muchísimo de verdad este producto me gustó mucho 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 esto contiene 20 mililitros pero vais a tener para un montón y sinceramente sí que una vez después de utilizarlo sí que se notaba que el poro no estaba como tan sucio recordad que este tipo de productos al menos una vez a la semana si tienes puntos negros es recomendable esto creo que se utiliza una vez o dos a la semana pero de verdad funciona y me gustó muchísimo por aquí tengo de la marca The Ordinary el Pignogenol o Pignogenol al 5% de esto ya tenéis un vídeo que subí creo que fue el jueves o viernes de la semana pasada de esos vídeos mini vídeos que yo suelo subir los martes y los jueves y esto es un antioxidante que se extrae de unos de la corteza de los pinos marítimos del sur de Francia un potentísimo antioxidante ahora voy a cuando termine de grabar este vídeo voy a grabar otro porque me gustaría aprovechar algunos comentarios que se publicaron justo en este vídeo para solucionar lo que son las dudas esto es maravilloso se puede utilizar por la mañana se puede utilizar por la noche yo lo recomiendo por la mañana ¿vale? y también tiene un efecto de reciclar esa vitamina C que tiende mucho a oxidarse por tanto es un producto que yo recomiendo pero eso sí recordar que esto mancha la ropa os lo digo para que lo sepáis tiene como un color como rojizo no sé si lo podéis a ver aquí así se absorbe muy bien yo no tengo ningún problema se lleva bien con todos los ingredientes lo podéis utilizar pero eso sí acordaros de o sea que recicle de alguna forma la vitamina C no quiere decir que nosotros vayamos a coger un bote de vitamina C y le vayamos a echar un chorretón no este producto es para o bien lo utilizas en el paso del serum o bien también la marca te dice tú puedes utilizar un serum y luego utilizar un par de gotas dos o tres gotas de este producto justo después no mezclarlo siempre de forma más segura primero os aplicáis un producto por ejemplo un serum de vitamina C un ejemplo ¿vale? y después sería este no quiero hablar tampoco mucho porque ya tenéis un vídeo me parece un producto buenísimo su precio creo que son 9,90€ yo todos los productos de Tierdinari los pido a Farmacia Castro ¿por qué? porque esto ya lo descubrí yo pues la primera vez que hice un pedido hace ya por lo menos tres años tres o cuatro años y te lo envían el precio que pone la empresa porque ya sabéis que estos precios son a nivel pues sí que en todos los sitios tienen el mismo precio pero la diferencia es que Farmacia Castro te lo envía sin gastos de envío es decir que si esto costase un euro te lo envían por un euro a casa que el caso es que vosotros lo podéis comprar donde queráis a mí me gusta comprar esta marca allí porque me sale muy bien me lo traen a casa encima es rapidísimo muchas de vosotras ya lo habéis experimentado y de vosotros pues este antioxidante me parece genial tiene ya sabéis que tiene la ventaja de que no es que ayude a combatir los radicales libres que también sino que supuestamente los destruye con lo cual esto nos va a ayudar con los efectos del envejecimiento hace como si fuese se acopla de alguna forma al colágeno y la elastina y lo refuerza muchísimo también nos va a ayudar con el tema de las manchas porque claro todo lo que combata los radicales libres nos va a ayudar con los efectos del envejecimiento y también nos va a ayudar con el tema de las manchas y bueno que sí que lo recomiendo que me enrollo un montón y que ya tenéis un vídeo así que voy a aprovechar luego un vídeo sí ahora cuando termine de grabar este vídeo voy a grabar el vídeo del canal secundario y contiene 15 mililitros que está muy bien así que sí que lo recomiendo volvemos a la marca de Alma's Secret y aquí os voy a enseñar dos productos y los voy a enseñar los dos juntos ya hice un vídeo que gustó muchísimo os recuerdo que tenéis el código de descuento ese de África Montejo con un 20% de descuento para aplicar directamente en la web y os voy a enseñar este champú que se llama Shikakai es un champú que es especial para la descamación para el tema de la pérdida de cabello para el tema de la caspa y por ejemplo no sé si lo podéis estar viendo lo está utilizando mi hija no es un champú Alma's Secret lo vuelvo a decir es una marca de cosmética natural o vegetal o como lo queráis llamar pero que es alta gama este contiene 500 mililitros ya va por aquí lo está utilizando mi hija y como es normal está indicado para cabellos de normales a grasos si lo tienes seco tienes que utilizar después en el caso de que tengas descamación o que tengas esto no contiene sales ni nada es decir que si tú tienes algún tratamiento que no puedes utilizar sal en champú este lo puedes utilizar perfectamente si tú tienes el cabello seco es posible que te lo vayas a notar un pelín un pelín más reseco y yo lo que te recomiendo es que utilices después una súper potente mascarilla dentro de la misma marca la que yo estoy utilizando tanto yo como mi hija y ya queda súper poco tengo las tres huele súper bien deja el pelo increíble o sea esto es puro brillo pero puro brillo y la que yo tengo aquí es precisamente para cabellos rizados es la que más me gusta en el aroma y aunque yo no tengo el cabello rizado pero deja el pelo súper bien pero de verdad súper bien contiene 250 mililitros y caduca a los seis meses también ya tenéis un vídeo en el que lo explico todo y esta combinación de estos dos productos te va a dejar el pelo de alucine te lo dice una que tiene bueno cada vez va la cosa mejor ahora porque llevo un moño así de aquella manera pero va la cosa cada vez mejor y la verdad es que estoy muy contenta con estos productos yo ahora mismo es mi hija la que está utilizando este champú yo ya lo he probado y tal ahora estoy probando otros champús esta combinación es buenísima y si tú no quieres lo que es el champú y quieres una mascarilla que le dé mucho o sea es brillo o sea parece que llevas un foco puesto encima de la cabeza y vas andando y al sol es increíble el brillo que da y lo recomiendo pero un montón uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido este mes gracias a que también la Gosposem enviar este producto es la novedad que es el retinol B3 serum es un serum de retinol B3 contiene dos tipos de retinol va en formato gotero esto se tiene que utilizar por la noche por la mañana siempre asegurado de limpiaros bien el rostro y aplicar siempre protección solar me encanta el olor como deja la piel o sea la piel la deja super bien y os lo digo de todo corazón está indicado para pieles sensibles es decir que si tú eres de estas personas es que me tira un poquito para atrás el tema del retinol porque me crea algún tipo de sensibilidad yo te animo a que lo pruebes esto caduca a los 12 meses es de cristal bueno como normalmente suele hacer la gos posé y me ha gustado muchísimo y sinceramente es que es buenísimo de verdad buenísimo dos o tres gotitas yo esto es un serum y lo que hago es que me limpio el rostro tal si voy maquillada me desmaquillo después un limpiador un hidrolato esto y luego otra crema a ver si me da tiempo y puedo grabaros mi rutina de noche porque la rutina de noche creo que ha sido clave para yo verme la piel también porque sí porque cuanto más estrés tienes cuanto más movimiento más cansancio también todo se acumula y aunque somos lo que comemos es súper importante la alimentación también es verdad que los productos por día tópica nos pueden ayudar y yo os garantizo que esto ayuda y mucho estos tres productos que os voy a enseñar es de cosmética natural bio, vegetal bla 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 y los voy a enseñar los tres juntos porque los enseñé hace poco en un vídeo aquí en este canal y tampoco me quiero recrear mucho bien para el cabello estoy utilizando que me ha gustado muchísimo de la marca Acemelia aceite de camellia de Galicia Bio esto es de Alba Natur contiene 10 mililitros tenéis para varios tamaños por si alguien quiere un tamaño más grande y tal y bueno el aceite de camellia tiene los mismos beneficios los mismos a nivel de cabello rostro cuerpo que el aceite de argán y como dije ya en ese vídeo si a ti no te gusta el aceite de argán y quieres probar con otro tipo de aceite pues puedes utilizar este este como lo estoy utilizando después de aplicarme de lavarme el pelo el secado etc ya como último paso me cojo unas gotitas de este aceite va así es de cristal es opaco me aplico unas gotitas de las puntas y le da un brillo increíble al pelo y los aceites realmente los aceites vegetales puros son muy muy buenos porque le dan muchísimo brillo pero también lo puedes utilizar perfectamente en el rostro y a mi personalmente me encanta es un producto que es nacional que es español y oliva ahí vale ya sabéis que albanatur envía a un montonazo de sitios así que os voy a enseñar el otro producto ya rápido porque aparte es que ya los conocéis el otro producto que os voy a enseñar es el serum el serum se llama shero inolio bueno esto deja un acabado en la piel increíble va en formato también gotero hay que agitarlo antes de usar contiene 15 mililitros pero necesitáis super poco esto está indicado para pieles de secas amaduras no necesitáis de verdad muy poco muy poco producto es un producto que me ha gustado un montón yo no había probado nada de creo que no es que no sé si tengo mini tallas o algo de la marca pero no me acuerdo bien la textura en la piel la deja increíble y me ha gustado muchísimo así que es otro producto que recomiendo sé que estuvisteis teniendo problemas estuvisteis teniendo problemas con el tema de poder meteros en los links los links están bien pero parece ser que os metisteis tantísimas personas que la web de alguna forma se colapsó no os pudisteis meter pero si no me equivoco ya lo podéis hacer y me ha encantado un montón al igual que también me ha encantado y que lo estoy utilizando es el contorno de ojos también de puro bio que es un contorno de ojos hidratante antiarrugas una suscriptora me estuvo haciendo una petición que aparte estoy muy botada activos que ayudasen con el tema del contorno de ojos solo hay una cosa que te quiero comentar pero el tema de la flacidez o del párpado caído no se puede arreglar lo más importante es utilizar un producto que sea hidratante hay muchos principios activos que nos pueden ayudar tipo cafeína hay un producto que quiero probar también que es el Eastin Kaox que dicen que es buenísimo tengo curiosidad recordar siempre que en cuanto a contornos de ojos no podemos luchar ni contra el tiempo ni contra el viento podemos luchar si tenemos problemas de paño cerca del contorno si tenemos arrugas si queremos darle un poquito más de elasticidad pero milagros no y este producto para ser un producto que es económico que es hidratante que tiene una composición muy buena de verdad trabaja muy bien ya sabéis que yo he estado probando productos de dermocosmética que bueno baratos baratos algunos no son y a mi me gusta más este a mi personalmente siempre tenéis que tener en cuenta que cuando alguien hace vídeos de cosmética es que la cosmética o sea yo creo que en el maquillaje incluso hay más posibilidad de coincidencia de una piel a otra y en cosmética es mucho más difícil en principio yo os digo que este producto me gusta muchísimo merece la pena bueno os recomiendo los tres y en la cajita de información os voy a dejar los links por si alguien quiere comprarlo cuando hice la reseña de este aceite me di cuenta que había como mucha controversia o sea la gente o lo adora lo adora lo adora lo defiende lo quiere o sea lo mejor y hay personas que piensan que no les gusta absolutamente nada yo mi experiencia en este caso es que ha sido buenísimo y es el aceite prodigioso de Nuxe el original porque ya sabéis bueno de hecho por aquí tengo productos de Nuxe esto me vino en una cajita de aciento que me vino muy bien para poder probar ciertos productos y es el primer aceite que sacó la marca se hizo súper famoso en Francia es uno de los aceites en farmacias o para farmacias más vendido y sirve tanto para cara como para cuerpo como para cabello yo lo estoy utilizando para cabello hay personas que no le gusta el olor a mi personalmente si me gusta y como ya os digo también leí comentarios que decían que estaba un poco como sobrevalorado es cierto que no es un aceite que sea barato en absoluto pero a mi personalmente si que me ha dejado muy pero que muy bien el cabello y es más mirad ya por donde va o sea lo tengo prácticamente para meter en el vídeo de productos terminados y me gusta muchísimo de verdad me gusta me gusta un montón esto lo pueden utilizar perfectamente también embarazado o sea sin ningún tipo de problema a mi personalmente me gusta estoy intentando ver como se llama esta loción pero solo pone skin care loción vale así que no os puedo decir nada más os voy a dejar el link en la cajita de información y este también hice una demostración en mi canal secundario esta loción contiene 500ml va a formato de pan y esto deja el rostro genial la loción parece ser que es algo así como el modo esencia que suelen utilizar lo que son las japonesas yo lo utilicé como si fuese un tónico el tónico y después el serum genial es muy 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 bueno necesitéis super poquito ya hice la demostración me quedé totalmente alucinada deja un acabado en la piel increíble y me ha gustado también muchísimo creo que barato barato en YesStyle no era creo que me dieron también un código de descuento pero que vamos que yo no me llevo nada que lo sepáis o sea que la empresa después de haber visto el vídeo me dio los links y me dijo tiene el código de descuento no sé si es 10 África 10 o algo así bueno no me acuerdo con un 10% de descuento que creo que caducaba no sé si era a finales de este mes no estoy segura que quien quiera probar alguna loción tipo esencia como si fuese coreana pero en este caso japonesa esta me ha gustado muchísimo había dos formatos uno creo que era transparente y este rosa y este me ha gustado muchísimo y tiene un olor huele muy bien así que sí claro que sí lo recomiendo he querido volver un poco a sacar un producto que es de cosmética coreana esta marca me encanta tanto mirar limpiadores faciales desmaquillantes esencias ampollas y serum la cosmética coreana hace de lo mejor lo mejor aparte de los empaques los precios están muy bien y hay uno que he vuelto a utilizar lo que ahora lo estoy utilizando por la noche es de la marca Neogen y está basado en té verde es esta espuma limpiadora que por aquí abajo vale esta zona de aquí lleva lo que son hojas de té es buenísimo la espuma no llega a salir blanca sino que sale como con un tono verdecillo ojo ni se te ocurra utilizarlo a los ojos porque pica lo que no está escrito o sea aseguraros bien hay otros productos otras espumas limpiadoras que las podéis utilizar que no irrita para nada los ojos pero esta sí pero es muy buena muy buena muy buena esto contiene caduca a los 8 meses una vez abierto Neogen es una marca que es muy buena coreana de verdad muy buena y tiene 120 gramos pero esto os va a durar realmente con solo una pulsación un pan tenéis un montón pero este es un producto que estoy utilizando y creo que merece que vuelva a salir así que sí lo recomiendo y por último os voy a enseñar otro producto los que me seguís ya sabéis que yo soy fan incondicional de los limpiadores que vayan en polvo o sea eso deja un acabado en la piel increíble y dentro del pedido de Jess Stein me venía de la marca Canevo se llama Suicide Beauty Clear Power Wash y esto al mismo tiempo que limpia la piel lo que hace es que lo esfolia deja la piel increíble van en estas capsulitas que son monodosis yo creo que esto tal vez sería mucho pero bueno que está muy bien creo que vienen 32 si no me equivoco me ha gustado muchísimo muchísimo y es cierto que esfolia o sea no que te retira muy bien lo que es la piel muerta sin tener que agredir la piel esto creo que está indicado para pieles de normales a grasas y me ha gustado muchísimo así que claro que sí lo recomiendo y bien hasta aquí el tutorial de hoy espero de todo corazón que os haya gustado si es así por favor no olvides darle al like para que yo siga así haciendo este tipo de vídeos porque si yo veo que no gustan que no interesan pues directamente no lo sigo haciendo sinceramente pero bueno espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo voy a seguir grabando te animo a que te suscribas que me sigas en mi canal secundario y nada que nos vemos si Dios que no pasa nada en un siguiente vídeo un besito muy grande a todos chao chao ¡Gracias!